Bueno, pues muy bueno chicos, y ya es oficial Hansi Flick, nuevo entrenador del Barça. Comienza la era Flick, comienza la nueva era en el Barcelona. Esperemos que muy buena, esperemos que llena de éxitos, que llena de buen fútbol. Por supuesto, vamos a comentar un poco lo que ha sido el comunicado y el contrato de Hansi Flick. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Hombre, claro, es que prefiero fichar a alguien que me ha metido 8, que no que nosotros le hayamos metido 5, ¿no? Es decir, por esa regla no fiches a ningún delantero que te marque goles. Pero claro, como te ha metido goles, ¿cómo lo vas a fichar después? Yo de verdad, tengo que leer cada cosa increíble, increíble. Hansi Flick, bueno, un poco lo que ya sabíamos, firma dos temporadas hasta 2026, hasta que termina el mandato de Laporta. Luego ya veremos a ver qué pasa en las elecciones, si vuelve Laporta, si no, si otro, ya se verá. Pero bueno, dos años para Flick, dos años que espero que le dejen trabajar. Espero que le dejen trabajar. Yo he sido muy de Xavi Hernández, le he defendido hasta el final. Los que veis mis vídeos enteros, todos los sabéis de sobra. De sobra. Pero no por eso ahora voy a ver si pierde Flick para no... Yo lo que no voy a entrar es en la absurdez esta de esperar a que Flick a ver si pierde para machacarlo o comparar los datos con Xavi Hernández. No. Porque cada entrenador tiene un contexto, una situación y 80.000 cosas. Yo a Flick desde el minuto uno le voy a desear lo mejor, voy a apoyarle al máximo. No voy a empezar aquí, no sé, a empezar con las críticas porque pierda un partido, dos, tres... Calma, calma. Porque es que yo estoy viendo que en pretemporada, si perdemos los primeros partidos, que vendremos tras una Eurocopa, que a ver qué jugadores están disponibles. Ya estoy viendo a mucha gente, no, es que han perdido contra el Arsenal, han perdido contra este y al final no era para tanto, no sé qué. Es decir, calma. Por mi parte, paciencia. Por mi parte, dejar trabajar al entrador. El club debe también dejar de trabajar. Muy importante. Muy importante. Espero que se tenga, repito, paciencia con él. Ya hay cosas que leo que no me gusta. Ayer no sé en un medio. En un medio, desde Barcelona. Decían que ya había empezado mal porque se había ido como de cena con todos. Y claro, que lo normal es que fuese de cena solo con Laporta y con Deco. Que cuando te vas con toda la directiva ya, mal. Bueno, ahora, aquí parece que los medios deciden cuándo Flick se tiene que ir a cenar y con quién. O sea, no empecemos, por favor. Un poco de calma, paciencia, paciencia. Acaba de llegar. Creo que en su currículum lo dice todo. Hay mucha gente que dice, no, no, es que solo entrenó un año bueno en el Bayern. Bueno, lo ganó todo el sextete. También hay que recordar que estaba dentro del equipo de la selección alemana del 2014. Cuando ganaron el Mundial, era asistente de Low. Era muy importante. Todos los jugadores lo dicen. Que Hansi Flick era la cabeza pensante. Era el de la táctica. De aquella Alemania del año 2014, campeona del mundo. Es decir, lleva muchos años de recorrido. Muchos años. Con Alemania, es verdad que luego le fue mal. Pero es muy diferente entrenar a un club que a una selección no fue al único que le fue mal. Algo ha pasado ahí. A ver, ahora Alemania parece que vuelve a estar más o menos bien. Pero reitero. Flick me parece que es un gran entrador. Me parece que su manera de jugar también es muy de nuestro estilo. Muy de la filosofía que queremos. Porque estas otras están diciendo que no, que no es ADN Barça. O la gente no vio sus partidos, o yo no lo entiendo. Los partidos del Bayern de Múnich. Era un equipo que le gustaba la posesión. Era un equipo ofensivo. Que es mucho más vertical. Es verdad. Yo lo compararía un poco con Luis Enrique. Aquel Barça que tenía el toque, la posesión. Estar madurando las jugadas. Pero mucho más vertical. Bueno, pues a él también le gusta esto. Le gusta ser mucho más directo. Buscar mucho más la portería. Buscar mucho más al delantero. Una de las cosas que tengo también mucha esperanza. Es que con Flick, puede ser que volvamos a ver a un Lewandowski muy top. Porque estoy seguro que lo va a buscar muchísimo más. Pero esto de que no es ADN Barça y tal. Es decir, aquí parece que o viene alguien que conoce mucho la casa. Y que estuvo en el Barça y tal. O parece que hay un sector como que no le gusta. Espero que no hagan con él como hacían. Como hacían en su día. Con Bangal. Que al no ser de aquí, lo machacaban y tal. Esperemos que no. Esperemos que no. A mí Flick, repito, me ilusiona. Ya os dije en su día, la primera vez que se... Bueno, parecía que se iba Xavi. Que era un entrador de todas las opciones que habían sonado. Que era la que más me gustaba a mí. A mí me parece que... Es un entrador que está capacitado para estar aquí. Creo que tiene personalidad. Creo que incluso es beneficioso. Que no conozca el entorno. Que no conozca el club. Creo que lo tiene... Yo todo... Un equipo de trabajo muy bueno. Hay que esperar también a ver con qué gente viene. Hay que esperar a ver con qué... Con qué grupo de staff técnico viene. De momento, los que conocemos vienen con un historial, con un palmanés muy bueno. Están pendientes de si viene con el preparador físico. De el Bayern de Múnich, que termina contrato ahora. Y su contrato, repito, son unos 3 millones fijos. Pero dicen compensado con pluses de muchos premios elevados. Es decir, si por ejemplo, se gana la Champions, dicen que recibiría un millón de euros. Y si gana la Liga, 750 mil euros. Muy parecido a lo que tenía Xavi Hernández con el Barça en caso de ganar la Liga y la Champions. Los de Xavi no eran tan altos. Pero claro, Flick al final es un entrenador con mucho recorrido, con mucho historial. Y para aceptar un poco el puesto, sí, no está cobrando tanto. Pero el plus que se llevaría por los premios es bastante elevado. La verdad, ilusionado por el currículum que tiene. Ilusionado por la personalidad. Ilusionado por cómo jugaba aquel Bayern. Y sobre todo, ilusionado por las ganas que ha puesto por estar aquí. Él ha puesto muchas ganas por estar aquí. Él ha hecho un esfuerzo incluso económico. Ha rechazado ofertas mucho más millonarias que las del Barça, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y yo creo que tiene tantas ganas y lo ve tan reto personal estar aquí en el Barça. Que a mí esto ya me da ilusión. El esfuerzo que ha hecho, como ha esperado al Barça hasta el último momento para estar aquí. Y a mí esto me ilusiona. Por lo cual, arranca la era Flick. Arranca la era del entrenador alemán. Espero que nos dejemos de bandos. Espero que todos vayamos a una. Espero que todos le apoyemos al máximo y tengamos paciencia. Que no le machaquemos a la primera de cambio. Y en fin, ojalá vaya muy bien. Ojalá sea un éxito. Y ojalá podamos estar aquí dentro de un año celebrando muchos títulos. En fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece como lo veis? Por supuesto, apoyad este vídeo como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros si, por supuesto, no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.